¿Puedo decir toma uno? En tu libro de secretos de mar Darle cuerda a tus juguetes Y verlos funcionar Ah, 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 ah Quiero estar entre tus cosas Ah, ah, ah Quiero estar entre tus cosas Caminar a oscuras por la sala Y encontrar notas olvidadas Y sentir que sos fatal Ah, ah, ah Ah, ah, ah Quiero estar entre tus cosas Ah, ah, ah Quiero estar entre tus cosas Ah, ah, ah Listo Quiero estar entre tu cosas Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah